El director de desarrollo económico y turismo del municipio, Vadit Esleme Flores, indicó que la oficina de relaciones exteriores, que estará ubicada en los altos de Plaza del Sol, para la expedición de pasaportes, en el mes de agosto ya debe de estar funcionando, con una inversión de un millón seiscientos mil pesos en equipamiento y trabajos en el local que ocuparán, lo que significará un ahorro económico y tiempo para las personas que hagan su trámite. Como estamos trabajando, pero estamos en ese stand-by, en la espera de que se apruebe el presupuesto asignado a este proyecto para dar inicio a la obra, que la intención, incluso a nivel federal, es que se termine en agosto. ¿El monto de la inversión? Es aproximado, no lo tengo exacto, pero es aproximadamente un millón cuatrocientos o seiscientos mil pesos y el monto más fuerte se va en el equipo que mide las... ¿Huellas de estaquilares? Es todo esto. Sí, es el barrio. Estamos trabajando con el tema del elevador, que es lo más factible para toda la gente que necesite estar en la parte de arriba y no puede subir escaleras, para que se pueda tener mucha más afluencia a esto que lo va a requerir. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, y Mámalonado.